Bienvenidos a una nueva sesión del curso. En esta oportunidad conversaremos acerca de la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Bueno, es la ocurrencia de eventos distintos a los previstos por efectos internos o externos al sistema. Para entenderlo mejor, vayamos a un ejemplo. En la imagen que les muestro, se estaba construyendo un hospital y pues de la nada, en pleno proceso constructivo empezó a llover. La lluvia fue tan considerable que obligó a todos los trabajadores a parar, así como también todo el proceso constructivo. Entonces, ¿qué pasó? Un agente externo paró el sistema de producción, que en este caso sería la lluvia. Y una vez que paró el sistema de producción, se tuvo que esperar para retomar actividades hasta que la lluvia pase. Pero una vez que pasó, no inmediatamente uno regresa a sus actividades, puesto que la variabilidad genera impacto en el sistema productivo. En este caso, ¿qué ocurrió? Básicamente, muchas de las zonas donde se estaba ejecutando, se almacenó el agua, alteró algunos elementos, perjudicó otros. Así es que cuando pasó la lluvia, lo que se tuvo que hacer es primero que nada bombear el agua, arreglar los problemas que se había generado y luego recién retomar. Entonces, ¿cómo entendemos un proceso de valibilidad? Un agente externo que para el sistema de producción y aparte de eso, que después genera impacto. ¿Cuál es la idea de nosotros? Es controlar ese impacto y que el impacto no sea muy marcado, o no sea muy considerable, que pueda alterar el proyecto o pueda desligar o afectar el rumbo para cumplir los objetivos. Vayamos a otro ejemplo. Imaginemos que estemos en una obra, por ejemplo, en plena ciudad y pues cuando estemos ejecutando de la nada, empieza a haber protestas o marchas, manifestaciones de la sociedad civil. Y muchas veces son tan intensas que obligan a parar por alinearnos en su protesta o caso contrario nos amenazan a entrar y generar disturbios. Esas cosas, uno sabe que puede ocurrir protestas en una ciudad, pero sin embargo, no las podemos ver exactamente cuándo va a ocurrir y cuando ocurren nos obligan a parar. Entonces, ahí podemos ver otro ejemplo. Imaginemos también que estamos en provincia, en algún lugar alejado de una zona rural y pues estamos ejecutando cierta obra y pues los materiales los traemos de otras regiones, ¿ok? Tanto el cemento, el acero o cualquier otro producto a través de trailer pues se lleva. Pero sin embargo, muchas veces ocurre que en las zonas rurales hay mucho conflicto entre las grandes empresas con los pobladores y muchas veces en medio de protestas pues cierran las vías de acceso o las rutas de conexión. Entonces, cuando uno prevé que los materiales van a llevar, pues uno está programando normalmente su proceso de ejecución, ¿correcto? Pero contando que el material que está en camino pues va a llegar en su tiempo adecuado para ejecutarlo. Pero sin embargo, si hay una huelga, un paro o algo similar que va a detener que el camión pueda pasar y pueda llegar a la obra, ¿qué va a generar? Pues que nos va a parar el sistema de producción. Entonces, cosas como esa ocurren constantemente. Nosotros sabemos que puede ocurrir lluvias, sabemos que pueden ocurrir protestas, manifestaciones, pero sin embargo no lo sabemos cuándo. Entonces, en resumen, entendamos y espero que quede claro, la variabilidad es un efecto distinto a lo previsto que para el sistema de producción. Puede ser interno o externo y genera impacto. Nuestra misión es controlar que el impacto no sea considerable o no perjudique de sobremanera al proyecto de construcción. Podemos decir también que está presente en todos los proyectos, absolutamente en todos los proyectos. Ni un proyecto se salva, ya sea grande, pequeño, mediano, ni uno se salva y se incrementa con la complejidad, la velocidad, la ubicación y magnitud de los mismos. Es decir, mientras más complejo tenga un proyecto de construcción, más probabilidad de que haya mucha más variabilidad que altere mucho más procesos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como géneros? Identificarlas y en la manera que sea posible controlarlas y reducirlas. En resumen, entendamos que la variabilidad sabemos que puede ocurrir, pero no sabemos con su actitud cuándo. Ignorarla hace que se incremente significativamente su impacto y sea mayor en el sistema de producción. Por tanto, no debemos ignorarla. Muchísimas veces pasa que al no tener mapeada y no saber cuándo realmente va a ocurrir, uno trabaja pues así nomás, sin considerar este proceso. Sin embargo, siempre debemos tenerla mapeada. Debemos ser muy conscientes de que en cualquier momento puede haber un agente externo o interno que va a poner en prueba y nos puede parar el sistema de producción. Porque si no lo hacemos, el impacto, cuando nos agarre desprevenido, sin ninguna alternativa o sin un plan B por llamarlo así, el impacto va a ser considerable. Por tanto, siempre debemos tenerla presente y no debemos ignorarla. ¿Qué tipos de variabilidad existen? Bueno, existen variabilidad, como ya lo habíamos conversado, interna y externa y de acuerdo al grado de impacto veremos variabilidad alta o baja. Por interna hablamos que es propio del sistema de producción. Al ser propio del sistema de producción, es decir, internamente durante el proceso constructivo, nosotros mismos podemos identificarlas y rápidamente subsanarlas. Mientras que cuando ocurre una variabilidad externa es ajena al sistema de producción, es ajena al proceso constructivo, es ajena a la organización que está construyendo. Al ser ajena no depende de nosotros. Si ocurre, muy probablemente no dependerá de nosotros solucionarla y tendremos que esperar que pase el agente externo para que pueda ocurrir. Y de acuerdo al grado de impacto, como les indicaba, pues existe lo que es una variabilidad alta o baja. Vayamos a ver algunos ejemplos. Respecto a una variabilidad interna y alta, podemos hacer acerca de falla de equipos. Imaginemos que estamos en un lugar donde no es en una zona urbana. Por ejemplo, puede ser una ampliación de una planta industrial o de un centro industrial donde está alejado de la ciudad y no hay pues mucha acogida de materiales y estamos en pleno vaciado de la loza. Sabemos que dentro de este proceso constructivo, en gran medida lo importante para controlar un adecuado vaciado es la vibración. Por tanto, es necesario tener vibradoras dentro del proceso para que cuando obviamente el concreto entre, se empiece a hacer la vibración. Pero qué pasa si todas nuestras vibradoras cuando estamos en plena ejecución se malogran y no tenemos repuestos. Entonces, lo primero que tenemos que parar el vaciado, puesto que mientras que no haya vibradora no podemos continuar porque si no, estaremos perjudicando la calidad del elemento. Entonces, esa es una alta variabilidad que era parte de nosotros porque es parte del proceso constructivo y sin embargo nos ha parado el proceso, que es un proceso importante porque tampoco podemos esperar mucho tiempo de parar porque hay concreto que ya está comprometido. Puede ser muchas veces el premezcado que ya está preparado, los mísers están ahí parados y sin embargo no podemos vaciar porque nos falta ese elemento. Para subsanar esto tenemos que hacer una nueva adquisición, pero como estamos en un lugar un tanto alejado de la ciudad, lo que va a ocurrir es que para subsanarlo nos va a tomar cierto tiempo para ir a comprarlo, regresarlo, por lo menos que alguien nos mande desde la ciudad hasta el lugar donde estamos, va a demandar tiempo. Y si no llega en tiempos adecuados, pues el concreto que se tiene premezclado va a ser comprometido. Por tanto, lo que tendría que corresponder es parar el vaciado o en su defecto continuar con el vaciado, pero claramente la calidad del concreto va a estar completamente comprometido. Entonces, esa es una alta variabilidad que es interna, puesto que fallaron nuestros equipos, que podemos subsanarla así, pero el impacto es considerable. ¿Cómo lo podemos subsanar? Tal vez teniendo equipos de repuesto, ¿no? Al margen de, generalmente se considera que dos o tres vibradores haya durante el proceso de vaciado, podamos tener dos equipos más de repuesto. En caso de que las dos falle o tres falle, las otras que están en almacén podamos utilizarla y pues no perjudicarla. Cosas que pasan, ¿ok? Entonces, ahí es un ejemplo claro de una variabilidad interna de impacto alto. También, desde un punto de vista de variabilidad interna, pero un impacto bajo, podemos hablar de la mano de obra poco calificada. Muchas veces cuando uno hace un presupuesto o cuando uno gana una licitación de una obra y pues le dan el expediente técnico, el rendimiento con el cual ha sido considerado es mucho mayor del rendimiento de la gente de la zona, la cual se va a contratar para la ejecución. Entonces, eso obviamente va a perjudicar en el normal desarrollo del proceso constructivo. Sin embargo, es baja, ¿por qué? Porque la podemos solucionar, ¿no? Manteniendo un buen ritmo a la gente, capacitándolos para que agarre un buen ritmo o, en su efecto, contrayendo gente de otro lado. Entonces, como que se puede subsanar y no es inmediato, no perjudica inmediatamente, pero también pasa. Así es que hay que evitarlas. Respecto a una variabilidad externa, como lo habíamos mencionado, es un agente externo que no es parte del sistema de producción. ¿Qué puede ser? Imaginemos que estamos en la sierra, donde las lluvias son constantes y pues son muy intensas. Entonces, estamos en proceso constructivo y empieza a ser granizo. Ni siquiera lluvia, granizo. Claramente, ahí nos va a obligar a parar el proceso constructivo porque ya no se puede trabajar bajo granizo. Por más que la gente tenga capotines, botas o lo que fuera, no se va a poder trabajar y posiblemente va a alterar y perjudicar gran parte de los materiales y las herramientas encofrados y zonas de acceso, así como también se va a almacenar agua, va a perjudicar la tierra que se tenía movida, etc. Entonces, eso es un alto impacto porque perjudica el normal desarrollo de la obra. Nos está afectando y generalmente, al estar en la sierra, pues el granizo, la lluvia es muy constante. Por más que se subsane una vez, va a volver a aparecer. Entonces, podemos decir que esa es una variabilidad alta. Otro ejemplo, podemos hablar de una garúa en la costa donde el afecto o el impacto va a ser baja, ¿no? Puesto que consideramos que si, por ejemplo, preparamos a los obreros con capotines, con botas y demás, bajo una lluvia bastante baja que es una garúa, pues puede continuar trabajando. Entonces, posiblemente no pare el sistema productivo. El rendimiento, claramente, los obreros van a bajar porque no es lo mismo trabajar sin lluvia o con lluvia, pero el rendimiento va a ser afectado, pero digamos que el proceso constructivo va a continuar, no nos va a obligar a parar la obra. Entonces, le podemos decir que esa variabilidad es baja. Entonces, entendiendo claramente que puede haber de los distintos agentes, interna, externa, alta y baja, la recomendación es, pues, que siempre lo tengamos mapeado y siempre lo consideramos. ¿En qué podemos concluir en ese sentido? Que la variabilidad constituye la principal fuente de desperdicio en la construcción. No importa el tipo que sea, nos lleva a tener desperdicios. ¿Ok? Entonces, si nos lleva a tener desperdicios, ¿qué tenemos que hacer? No nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que un agente externo o interno pare nuestro sistema de producción o lo perjudique. Lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros es, pues, establecer estrategias para el manejo de la variabilidad. En otras palabras, no las podemos evitar porque no vamos a saber cuándo ocurre, pero sí sabemos que pueden ocurrir. En ese sentido, debemos estar preparados que cuando ocurran, el impacto no sea muy enorme y no perjudique considerablemente a nuestros proyectos de construcción. ¿Qué estrategias podemos tener para mitigar la variabilidad? Pues, podemos hablar acerca de la reducción del tamaño de lotes, entender mejor los procesos. También podemos aplicar lo que es la reducción de las dependencias entre procesos y actividades. Reorganización de procesos, así como también uso de procedimientos constructivos que reduzcan la incertidumbre, así como también podemos aplicar lo que son los buffer y en la siguiente sesión lo veremos más a detalle. Yendo a hablar un poco de la reducción del tamaño de lotes, ¿a qué hace referencia? Acá les muestro un ejemplo donde he podido participar y, pues, el objetivo era construir este centro comercial. En total, el tamaño era de 30.000 metros cuadrados por nivel que hacían a 10.000 metros cuadrados y, pues, la idea era ejecutar esta obra, ¿no? Pero al ser una magnitud considerable de metros cuadrados no se podía ejecutar de golpe o no se podía prever o ejecutar la obra como un todo, entendiéndose que la magnitud de recursos, de materiales, los riesgos eran considerables. Entonces, ¿qué se hizo? Se optó por partir en sectores la obra. En este caso se planteó cuatro sectores de tal manera que cada sector tenga sus propios recursos en todos los sentidos. Estab técnico, mano de obra, equipos, maquinarias, etcétera. ¿Para qué? Para que cada uno sea como una obra pequeñita y sobre obra independiente. En caso que ocurra algún problema, ocurrirá en una de las obras y las demás no se perjudiquen y puedan cumplir. De todas maneras, al dividirlo en cuatro sectores era bastante grande y así es que también se optó por que cada sector se divida en sus sectores. Por ejemplo, el sector 1, que era el de aquí, el de verde, se dividió en cuatro subsectores. Por parte del sector 2, se dividió en seis subsectores. Por parte del sector 3, se dividió en dos subsectores y el sector 4 en seis subsectores. ¿Qué nos permitió? Al tener dentro del sector ya lugares o zonas estratégicas donde se van a ejecutar ciertas actividades, el cual es un espacio reducido, nos permite tener un mayor control, mayor manejo en el sentido de cuánto se va a avanzar, qué recursos se van a emplear, cuánto material se ha de utilizar y lo más importante, si existe algún problema, el problema que va a ocurrir o el efecto que va a ocurrir, solo va a alterarse a ese lugar de producción. Entonces, ¿qué nos permite? Tener respuesta rápida en caso de problemas. Pues imagínense estar en los 10.000 metros cuadrados construyendo y se me presenta un problema. Identificarlos es más tedioso. Tener mayor control, igualmente, así como también la respuesta se nos va a complicar. Pero si las zonas lo vemos como independiente, como mini obras, entendiéndose que solo es un proyecto y debemos cumplir el objetivo, lo que va a pasar es que la respuesta va a ser mucho más rápida. Y además es más llevadero, ¿no? Es más llevadero pensar en un proyecto que es 10.000 metros cuadrados o en sectores que están en promedio entre 300 a 500 metros cuadrados. Entonces se hace mucho más llevadero y el control es mucho mayor. Esa puede ser una estrategia que es constantemente aplicada, que también se va de la mano con lo que dice la sectorización en los trenes de trabajo y lo pueden aplicar rápidamente y van a ver los resultados. Asimismo, también lo ideal es entender los procesos o comprender de mejor manera todos los involucrados de los procesos. Para eso hay algunas herramientas que al día de hoy ya existen que nos permiten involucrar, integrar ya todos los staff de profesionales que desarrollan un proyecto de construcción. ¿Para qué? Para que haya una mayor coordinación, colaboración y tenga un mejor entendimiento del proceso constructivo. Una de estas metodologías, por ejemplo, se puede adaptar lo que es BIM. BIM tiene múltiples beneficios y pues utilizando esta herramienta o esta metodología podemos hacer simulaciones constructivas, identificación de interferencias, planificación, una etapa de preconstrucción y todas las herramientas necesarias de manera virtual. ¿Para qué? Para hacer una simulación de muchas cosas y también prever algunas actividades que no los tenga mapeado. La idea es construir en el modelo digital a través de la computadora, identificar todos los problemas que podamos tener y cuando lo llevemos a la etapa real pues ya podamos entender de mejor manera cómo va a ser el proceso constructivo y entender o aplicar algunas estrategias para reducir la variabilidad. Entonces el uso de herramientas que nos permitan entender mejor los procesos y también plantear algunas soluciones es muy necesario. Un ejemplo claro es lo que les menciono como BIM. También debemos hacer reducción de las dependencias. Para eso debemos identificar actividades con alta variabilidad. Dentro de toda la cadena de producción hay algunas actividades que son más propensas a sufrir variabilidad respecto a otras. Es necesario identificarlas y una vez que identificamos que debemos hacerlas aplicar algunas estrategias como los buffer de tiempo. De tal manera que lo ideal es que esa actividad lo voy a hacer no sé, solo son ejemplos, digamos en una semana la idea es con un buffer de tiempo considerar que se va a hacer en 10 semanas. De tal manera que cuando haya un efecto de variabilidad venga y me altere los 7 días tenga 3 días para subsanar y corregir el error y pues se subsane en ese tiempo. De tal manera que la cadena de producción no se vea afectado. Entonces eso podría ser una estrategia. Por tanto lo que se recomienda es hay que identificar las actividades con alta variabilidad y plantear algunas estrategias para que en caso venga un impacto y puedan perjudicar a la obra no sea considerable y no altere todo el flujo de producción. También podemos hablar de la reorganización de procesos. Es importantísimo que cuando se presente un agente externo o interno tener una respuesta rápida, sólida que disminuya su impacto. Por ejemplo podemos implicar algunos procesos de compra y logística. En muchísimas empresas esto es muy tedioso, está muy marcado por las áreas y muchas veces cuando los agentes y no hay procesos establecidos pues se hace mucho más engorroso. Entonces hay que simplificar la comunicación y el proceso para que rápidamente se pueda dar respuesta. Por ejemplo, vayamos a lo que les estábamos comentando acerca de la vibradora y bajo el mismo contexto para adquirir esta vibradora muchas veces uno tiene que hacer requerimientos, órdenes de compra, etcétera, etcétera. Pero si hacemos todo ese proceso vamos a demandar mucho más tiempo. Entonces en esos casos se puede plantear algunas actividades o procesos más simplificados de tal manera que la respuesta sea más rápida. También podemos hablar acerca de escasez de volquetes. Por ejemplo, pasa mucho que cuando uno está en la construcción de obras viales o de carreteras, pues obviamente cuando están en zonas rurales no existe mucho proveedor de esa zona y generalmente los proveedores se mandan de otro lado, pero al ser de otro lado obviamente la inversión es mucho más. Entonces se compensa entre proveedores de la zona y proveedores de otro lado. Pero ¿qué pasa cuando los proveedores de la zona no tienen la capacidad de producción de los volquetes o solo hay un proveedor? Entonces si dependemos solamente de un proveedor, cuando ellos no puedan tener la capacidad o algo les pase con sus equipos, nos van a dejar plantados. Entonces la idea es tener una gran variedad. Proveedores de la zona, una gran diversidad. Por más que tengan muy pocos equipos, pero la idea es tener varios, así como también de otros lugares. Cosa que si alguien nos falla, si bien nos puede impactar mucho porque el ritmo de producción no va a ser lo mismo, sin embargo aún va a fluir la obra porque los demás van a estar disponibles. Pero si dependemos solamente de uno, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos va a dejar estancados y hasta conseguir otro proveedor con las mismas características que cumplen los estándares de los vehículos, los años y todo lo que conlleva cuando se contrata volquetes o este tipo de maquinarias se va a hacer largo. La idea no es hacerlo largo y el proceso constructivo debe fluir normalmente. ¿Qué más? A veces también existe muchísima burocracia en el requerimiento de materiales. Lo que es lo ideal podría ser eliminar algunos procesos que no son innecesarios, de tal manera que la respuesta sea más rápida. También podemos hablar de procesos de liberación de elementos que necesitan la intervención de todas las áreas. Por ejemplo, cuando estamos en obra, el proceso normal es primero que nada entre seguridad para despejar el área y recién se puede hacer la producción. Una vez que producción libera un elemento, pasa y comunica al área de calidad para que calidad traiga el protocolo de calidad, valga la redundancia y se haga la verificación de que todo se haya cumplido adecuadamente. Una vez que traiga, se hace el check-click, recién se comunica a supervisión y supervisión llega y evalúa el elemento que se está liberando. Pero obviamente es tedioso y es largo y demanda tiempo y pues muchas veces considero yo que se puede optimizar, tal vez aplicando alguna tecnología, alguna mejor comunicación o estableciendo mejores protocolos de coordinación entre calidad y supervisión para que no haga doble trabajo y solo sea una vez, etc. Entonces, si reducimos eso, el impacto va a ser reflejado en mayor producción y pues alineados a los objetivos del cliente y del proyecto. Entonces, como ven, hay algunas estrategias de reorganización de procesos que valen la pena identificarlas, evaluarlas y mejorarlas según corresponda. ¿Qué también podemos hacer? Por otro lado, también podemos cambiar procesos constructivos. Por ejemplo, acá una de las estrategias podría ser la aplicación de prefabricados, de elementos de prefabricación. ¿Por qué? Porque ya al hablar de elementos de prefabricación significa que la producción o la fabricación de los elementos van a ser en taller y ya no en obra. Al ser en taller, van a ser en cuestiones más estandarizadas y más normalizadas y cuando se traiga en obra, solamente se van a colocar. Si ya no se van a producir en obra, entonces nos reducimos mano de obra, muchos equipos durante el proceso constructivo y muchos materiales. Entonces, eso nos permite reducir muchos agentes que puedan alterar internamente el proceso o el correcto desarrollo de la obra y solamente cuando llegue el material lo vamos a colocar. Entonces, a reducir muchas etapas, muchos procesos, ¿en qué se ve plasmado? En que tengamos menos agentes que puedan sufrir algunos cambios o algunos efectos internos o externos y pues el proceso sea más rápido. Nos puede ser una aplicación. Y siempre la idea es cuestionarnos si el proceso constructivo que estamos desarrollando es el más adecuado y si no, cómo optimizarlo de tal manera que nos ayude a mejorar la producción y también nos ayude a controlar o reducir la variabilidad. También podemos hablar de las otras estrategias para este manejo, es del uso de los buffer o los colchones en español. Por ejemplo, acá les planteo o se muestra lo que es una obra de saneamiento y donde pues eran los tramos donde se van a ejecutar las excavaciones y la colocación de las tuberías. Entonces, en la manera inicial, si ustedes ven las líneas rojas, pues era donde se estaba planteando inicialmente a atacar las áreas de intervención de la excavación y la tubería. Pero como sabemos, en todo proyecto lineal, al involucrar muchísimas zonas, implica pasar por muchos distritos, muchos vecinos, muchos propietarios, empresas privadas, propietarios individuales y demás, que no todos están conformes con el proyecto o generan algunos problemas que muchas veces generan conflictos sociales y paran los proyectos. Entonces, para no parar el ritmo de producción, ¿qué es lo que se hace? Primero que nada, habilitar dos zonas de trabajo, como son las de naranja. Y si por algún motivo los beneficiarios o alguien de la sociedad civil para esos tramos, poder tener contingencia en otros lados, como son las líneas verdes, para que, en caso las líneas rojas se vean paradas, la gente vaya a producir al lugar donde están las líneas verdes. De tal manera que, hasta que solucionen el problema del conflicto social, donde están las líneas anaranjadas, mejor dicho, donde era inicialmente lo que se había previsto, puedan continuar en las líneas verdes. Entonces, la producción continúa y no altera el objetivo final de la obra, mientras que se va a solucionar el anaranjado. Una vez que terminen los verdes, continuará el anaranjado y, pues, así se cumple con los objetivos generales del proyecto. Entonces, son algunas de las estrategias que uno puede plantear para mitigar la variabilidad. Lo concreto es que la variabilidad siempre estará presente, no podemos ignorarla y lo ideal, como nosotros, como ingenieros, es, al tenerla presente, plantear algunas estrategias para manejarlas y, cuando nos hagan presente o ocurran, pues, el impacto sea bastante reducido y, ¿por qué no pensar siempre en evitar que se pare el sistema de producción? Espero que con eso haya quedado claro el concepto de variabilidad. Cuéntame si has tenido algunos problemas en obra, en la sección de preguntas o si tienes alguna consulta y, pues, con gusto te la estaré respondiendo. Nos vemos en la siguiente sesión.